Gracias, buenas noches. Las fuertes lluvias caídas en los últimos días en toda esta zona fronteriza de Elías Piña afectaron considerablemente los caminos vecinales del distrito municipal de Sabana Larga, que lo enlaza con el municipio Comendador. Situación esta que imposibilitó la movilidad de decenas de vacacionistas que llegaron para visitar a sus familiares por el azueto de Semana Santa. Desde el ayuntamiento, con brigaditas, con picos, con palas, porque no tenemos ningún equipo, ninguna maquinaria, podemos tapar un hoyito, pero eso es hasta que llueva. Y cuando llueve, lo que hace es que se pone peor. O sea, que lo que apelamos es a la sensibilidad del gobierno central para que vengan auxilios de nosotros. Ayer los vehículos pasaron mucho trabajo ahí, porque esa guagua es grande, al ser la curva media corta, entonces cuando esos aparatos son muy grandes y muy largos, cuando pegó, levantó adelante y pegó atrás la goma que dan en el aire. Si esa carretera la hacen, eso es un éxito para esta comunidad, porque aquí nosotros estamos estancados. Aquí cuando llueve en agua ni puede caminar motor, los vehículos es dando bandazos que caminan. Efectivamente, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo inició los trabajos de reparación de esta carretera, pero hace más de un mes que paralizó la obra y ahora los ciudadanos pagan las consecuencias. Esa es la información en Elías Piña, Sandy Familia, para el Grupo de Medios Telemicro. Buenas noches. Buenas noches.